Nuevamente salen a la luz pública nexos del dictador criminal Daniel Ortega con el tráfico de drogas desde los años 80. El ex narcotraficante colombo-alemán Carlos Leder reveló como la rata de Daniel Ortega y otros miembros del régimen sandinista estaban comprados junto a líderes de otros países por capos colombianos que les ofrecieron enormes sumas de dinero obtenidas por la venta de cocaína.